y yo avísame le damos caña está grabando vamos para allá bienvenidos una vez más al canal de youtube de navarro y abogados pero hoy bienvenidos al primer vídeo sobre la nueva vertiente del canal esta vertiente y alegría que es el primer vídeo sube aquí sube aquí vale hecho hoy estamos en el primer vídeo del canal donde vamos a hablar sobre éxito, consejos, estilo de vida cómo podemos conseguir el éxito a través en este canal vamos a hablar sobre éxito ya no vamos a hablar sólo sobre el derecho jurídico sino que en esta vertiente vamos a hablar sobre el estilo de vida calidad de vida cómo conseguir nuestros propósitos cómo conseguir el éxito aquí les traigo hoy el libro para los que no lo sabían he escrito un libro llamado 10 historias para el éxito son 10 historias de 10 personajes diferentes que se desarrollan en diferentes lugares desde londres hasta nueva york pasando también por israel jerusalén y son 10 vidas más bien 9 porque el final es sorpresa son vidas de personas como nosotros como tú como yo que nos vemos estancados que no sabemos cómo conseguir lo que queremos pero si sabemos lo que queremos y a veces estamos viviendo esta vida a modo prueba es decir vivimos esta vida como si pudiéramos tener segundas oportunidades y pudiéramos desempeñar lo que hemos venido a hacer aquí que es ser feliz y hoy te vengo a hablar sobre siete hábitos de la vida de las personas de éxito vámonos con el primer hábito el primer hábito de todos que yo recomiendo es hacer deporte lo vemos en las personas más influyentes lo vemos en personas que tienen agendas repletas como pueden ser presidentes no me pongas excusas no me digas que estás cansado no me digas que estás cansado busca el hueco tiene cinco minutos para tumbarte al suelo y aunque sea hacer flexiones busca el hábito en la rutina es decir empieza poquito a poquito no te pongas grandes metas porque si no vas a fracasar el deporte es fundamental para tener una vida de éxito puesto que es científicamente probado que el deporte libera dopamina dopamina la hormona de la felicidad si estás más feliz vas a traer más cosas positivas vas a poder desempeñar tus funciones de manera más feliz y la gente se va a querer estar contigo nadie quiere estar con una persona negativa todo el mundo quiere estar con una persona positiva haz deporte te sentirás mejor psicológicamente pero también te verás más buenorro buenorra haz deporte segundo hábito segundo hábito que realiza la gente importante la gente influyente la gente poderosa la gente que tiene éxito cuál es no te sientes a ver netflix que yo lo hago y está muy bien pero vamos no dejes que te consuma la televisión apágala también y lee un poco leer está demostrado que agudiza el ingenio nos da más calma nos da más paz y sobre todo también retarda la aparición de la demencia además con un libro es más difícil que te lo spoile en tus amigos así que lee mete aunque sea unas paginitas al día con un libro un tema que te guste y mete unas paginitas al día leer te hará bien este es el segundo hábito de la gente altamente influyente que yo recomiendo añadir a nuestra rutina del día el tercer hábito el tercer hábito es sal con personas de éxito rodearte de personas de éxito si tu círculo son personas negativas personas tristes personas cerradas de mente siempre te rodearás de lo mismo no te ayudará a crecer como personas de arte de mente ciertas personas influyentes han hablado sobre este tema y se ha dicho de siempre que lo más importante es rodearte de personas como john de rockefeller decía de personas que tengan más inteligencia que tú pues esto es muy importante porque nos ayudará a crecer como personas queremos subconscientemente imitarlo aprenderemos más tendremos más posibilidad de networking podremos acceder a diferentes ligas y lo mejor de todo si quieres ser un tiburón no nada es con las sardinas nada con los tiburones por lo tanto tercera rodea de personas de tu misma mentalidad rodea de personas positivas aléjate de las negativas yo soy de la opinión de que todo se pega tú opinas déjalo en los comentarios el cuarto hábito que las personas de éxito tienen en común y que meten en su rutina es que no temen al fracaso nosotros por lo general que estamos sentados a través de los televisores a través del móvil sólo vemos la punta del iceberg uy miran el de tesla el on max todo lo que tiene mira yes besos el de amazon todo lo que tiene todos esos millonarios y ricos tienen una cosa en común y es que no temen al fracaso no temer al fracaso es fundamental por lo tanto el cuarto hábito que yo te recomiendo que metas en tu vida que todas las personas de éxito importante siempre manifiestan es no temer al fracaso fracasar es bueno nosotros aquí en españa y en países sudamericanos vemos el fracaso como una pérdida como algo negativo no 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 es todo lo contrario cuando has fracasado significa que lo has intentado y que lo has intentado significa que acabas de obtener una experiencia valiosa por lo tanto no temas al fracaso inténtalo 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 porque igual después de intentarlo diez veces la vez número 11 te va a hacer pues dar con lo que estabas buscando pero sin embargo si lo intentas una dos y fracasas y dices bueno yo me quedo aquí sentado dejo de intentarlo a nadie va a venir a tu casa a buscarte a decirle toma la clave del éxito la clave número quinta de esta lista de siete hábitos de personas altamente influyentes y que te recomiendo que metas en tu día a día es madruga no dejes que la pereza te arrastre la pereza trae más pereza levántate temprano está claro y siempre se ha hablado de que las personas más influyentes del mundo del mundo se levantan a las cinco de la mañana existen libros sobre autoayuda y éxito empresarial que hablan sobre sobre las personas que madrugan porque porque cuando tú te levantas a las cinco de la mañana a las seis de la mañana tu competencia sigue durmiendo sin embargo tú ya llevas horas y horas y horas mi perra no le gusta que me levante a las cinco de la mañana porque la tengo que sacar pero ese tipo de personas llevan horas adelantándose al mundo madrugar es bueno la número sexta ten nociones de educación financiera más adelante en el canal hablaremos sobre esto pero por lo general en nuestros colegios nos enseñan por los ríos la geografía los dictongos los tritongos sales del colegio y a día de hoy esto no te sirve para nada por lo menos desde mi punto de vista ni tritongos ni dictongos y la geografía pues ya iré cuando tenga que ir ten nociones de educación financiera si tu objetivo es comprar una casa con una hipoteca que tenga una 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 cuantía fija de 200 euros para después para alquilarla y obtener 500 euros de renta así pagándose esos 200 y liberándote tus 300 eso se llama educación financiera los libros los tenemos al alcance de la mano de todo el mundo librería internet fórmate educación financiera formarse es fundamental la número 6 está número 7 la número 7 y llegamos al final de ranking es planea tus metas es decir fíjate meta si nosotros vamos por la vida sin meta pues bueno vamos a lo que nos va llegando pero como en este caso estamos hablando de que queremos algo en concreto para conseguir ese algo en concreto vamos a por ello número 7 fíjate meta fíjate esas metas y lucha por ellas hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides darle a me gusta cualquier cosita la comenta en los comentarios comparte y suscríbete para que no te pierdas nada sobre esta vertiente la cámara se ha rodado maravilloso es en mi perra que está pasando para arriba y para abajo así que nada muchas gracias y hasta la siguiente